Bienvenidos de vuelta al canal chicos Hoy vamos a probar un nuevo juego de Cartoon Que se llama Cart Life Así que vamos a ver que tal, se supone que es un survival Lo que tu puedes crear, lo que quieras dibujando nada más Y estamos con todos Estamos con Payo, con Rafita, con Jason, con Tomás Con Opa, con todos, así que vamos a ello Vamos a sobrevivir en cartón Se ha dicho el antes, no le deis escape Le di escape y de repente se creó Voy a matar Voy a matar Hay agua En el agua de mata, ¿no? Ah, el agua, el agua no es agua Ah, ya estoy A ver, comencemos Esto está buenísimo ¿Dónde está la gente? Pim, 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 pim Estoy quedando PJ, Yago Me está haciendo abdominales De Zeus Te veo Te veo, pollico Ahí estás Y ese pelo Me suena mucho ese pelo ¿Quién soy? Vegetta ¿Qué? Sí No me roben mi árbol, ¿eh? Mira, mira, mira Se cae Gente, creo que tengo mi persona ¿Crees? Parece un mono Bueno, como la vida real Eh, repita Putiñazo, putiñazo, putiñazo ¿Para estás ahí? Hola ¿Qué pasa? Opa Eh, qué feo es Soy, soy Cocoon Este se parece al de Jimmy Neutron Toma Jimmy Neutron Es verdad El amigo de Jimmy Neutron Es verdad Es igual Ah, estoy un cangrejo Creo que me mato un cangrejo ¡Ah! ¡Ven aquí, cangrejo! ¿Por qué no puedo pegarle al cangrejo? Toma, lea Toma, muere Más carne No, ya estoy aquí Con el papi Estoy aquí ¿Estás, Rafita? Estoy aquí Rafito Mira, mira a tu alrededor Va a caer un árbol Estoy haciendo agujeros de... Rafita Ah, vaya ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí, mira Aquí, aquí Detrás tuyo ¿Qué pasó? Eh, Rafita Tiene pezones el Rafita Tiene doble pezón Tiene doble pezón Pero qué muslitos ¿Has visto? Es que voy al gym Pero no hago piernas Tiene los cuadritos Pero esos cuadritos Son naturales Son naturales Hombre Rafita, ven aquí Aquí estoy Hola, soy Cacaroto Tu padre murió ¡Eh, eh! El tuyo también Ah, no, que no tiene No apareciste en la isla Mi padre Me metió esta isla Como un manite Aporré un árbol Para recolectar madera Te han recompensado La misena es buena A ver Misión, tejedor Coleg Uh, me han dado una off creo A ver A ver Nos pasaron los juegos Hasta que se que no empezó Sí, sí, eh Ahí está Termino de tumbar el árbol Y me da madera Ah, la recojo del suelo Mira mi espada láser Mira mi espada láser Mira mi espada láser Hola ¿Qué pasó? Eh Toma, tonto Te pego con mi espada láser Mira qué rápido talo ahora ¿Qué es esto, niño? ¿Qué es esta cosa? Yeah De ningún cavernícola ¿Qué es esto? Hola Eh, Payiko ¿Un Kamehameha o algo de eso? Aún no la ha creado Aún no la ha creado Aún no sé tirarlo Se me ha olvidado Onda vital Mira mi hacha Que bueno, eh Increíble, muy bien Muy bien, muy bien Payiko super saiyan Increíble Mira, ¿te gusta mi arco? Construir mi cimiento Bueno, yo creo que Gente Gente ¿Qué, qué, qué? Venir donde estoy yo A ver ¿Dónde estás? Él, no sé, espérate ¿Qué no sé, espérate? No lo sé ¿Se está pegando un pájaro? Eh, sí Se escucha un pájaro Aquí, ahí arriba Mira Voy, voy, voy Está aquí dentro ¿Estáis todos ahí ya? Eh, ya no está Se ha tapado Jajaja No Qué falso Estaba aquí A ver, ¿dónde? Esto de aquí Había un agujero Había un agujero aquí Y se veía todo el fondo Se había bugueado Esto se buguea cuando pica Gente Cago las piñas Eh, desgraciado Nos engañaste El ratón Espera aquí Espera aquí Quiero escapar Ah, ayuda Pégale, pégale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, declaración? ¿Cómo que se oscurece? En las cubas se oscurece Parkour, 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 parkour Oh, vamos trabajando Uh, yo tengo que irme en un ratito Ah, hay otro chicos Hay otro chicos ¡ Погúrirl! Mira eso Toma Evil, raphita Vamos a explorar la zona de los lobos, amigos Vamos a explorar los lobos Vamos a tomar una cama Vamos a tomar una cama A ver Una cama, una cama Esos son ciervos Es que no se puede subir por ahí Hay que girar Bueno, podemos con esto, llavo Vamos, vamos como suena el ciervo tío ha visto como subo montañas si pero pierde ciervos no puedo subir esa montaña está muy clina chavales por aquí, entra por aquí, por el borde este por la esquina esta, aquí arriba mira, aquí entra por aquí árbol rosa, árbol rosa, izquierda pegado a la montaña te veo, te veo te veo al feo de Opa que cómico te ve aquí, izquierda, pegado a la montaña árbol rosa pegado a la montaña con la torch en la mano te ves muy cómico eso es alguien, ¿no? ¿quién está allá de arriba? mira, parkour no subo más con lo que llevas en los pies como si suben por ahí arriba, arriba, arriba ven, allá arriba ¿cómo veo juegos? ¿cómo veo juegos? ¿cómo veo juegos? ¿cómo veo juegos? ole, vamos ¿qué es esto? subiré, subiré, subiré ¿tienes comida? ¿estás a tope de comida? tope, tope no, pero vamos a la mitad ¿qué es lo que se puede hacer? oh, qué bueno, qué bueno gente, por aquí gente, por aquí por atrás mira, mira, miradme aquí, aquí arriba aquí por aquí por aquí por aquí arriba, arriba, arriba por aquí por aquí mira, mira que voz se sube Dios 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 Se tepea, se tepea. Goku va a ser lo tuyo. Elice. No pasa nada, tenemos que a boca. Elice de Drea. Se murió. El fuego, el fuego. Alma de Drea. Espejo. Es recogido. ¡Hay otro, hay otro! ¡Hay un pavo ahora! ¡Venga! ¡Vamos Reales! ¡Bueno skin! Oh, qué buenos tiros, qué buenos tiros. ¡Vamos! ¡Pavo y todo! ¡Oh! En the forest son las flechas, acá todo el loot que caigo. ¡Con las pavas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¿Viste a Planicie? ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Sin miedo al éxito! ¿Hay daño de caída? ¡Aaah! No, de ti se va a dar igual. No tiene pinta. No, no hay daño de caída. Es que es cartón, gente, no duele la caída. ¡Claro no duele! ¡Salto! ¡Wii! Hay que pensar rápido. Hay que pensar rápido. Hay que pensar rápido. ¡También, también! ¡También, también! Ah, mira. Ah, pero con razón. Bajaron aquí sin miedo, ¿no? Sin miedo al éxito. ¡Dios! ¡Mira qué alto todo! ¡Bajando! ¡Vamooo! ¡Yagos! ¡Yagos! ¡Que ya voy! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Qué emotivo, eh! No tenéis que subir por la manera legal, eh. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos! ¡Estoy arriba! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Estoy arriba allá! ¡No! ¿Dónde? ¡Ay, un lobo! ¿Por qué se vio? ¡Es subido, es subido! ¡Es subido! ¡Es por allí! ¡No sé ni por dónde se fue! ¡Vegate, vengate! ¡Un lobo, lobo! ¡Vamos, subid ya! ¡No! ¡No si quieres! ¡¿Subís si decís aquí?! ¡Pica, pega, pica, pica, pica! ¡Es que ya voy! ¡Es una cueva! ¡Es una cueva! ¡Es que nos estamos pegando! ¡Ya llegué, ya llegué! ¡Esto es una cueva! ¡No, mentira! ¡Es que en serio! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sigamos! ¡No! ¡Es una cueva! Yago, ¿te quieres calmar de jardín tan rápido, por favor? ¡Es que hay un ciervo buradizo ahí! ¿Quieres ir más tranquilito? ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¡Por favor! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Eh, lobo, lobo! ¡Gente, lobos! ¡Dónde, lobo! ¡Aquí, aquí, delante! ¡Eh, no le quito casi nada! ¿Qué es esto? ¡Lobo, lobo, lobo! ¡Lobo, lobo, lobo! ¡Lobo, lobo! ¡Lobo, lobo, lobo! Hay uno grande por allá, miren. ¿Si ven? Allá, allá al fondo. Parece un pastor alemán. ¿Dónde, dónde? Es un pastor alemán. A ver. ¡Y hay un dinosaurio allá! ¡Hay un dinosaurio! ¡No! ¡Son dinosaurios, no? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Un dinosaurio! ¡Un torosaurio! ¡Un torosaurio! ¡Un torosaurio! ¡Me enviste, me enviste! ¡Se lo cargaron! ¡Se lo cargaron! ¡Tapita, tutorial, por favor! ¡A lo tuyo, Ramita! ¡A lo tuyo! ¡A lo tuyo! ¡A lo tuyo! ¡A lo tuyo! ¡Voy, yo voy! ¡Me estaba haciendo la cama! ¡Yo también no tengo flechas ya! ¡Otro! ¡Otro! ¿Otro dino? ¿Otro dino? ¿Otro dino? ¡Sí, otro dino, gente! ¡Ah! ¿Otro dino? ¿Otro dino? ¿Dónde? ¡Otro dino! ¡Otro dino! ¡Otro dino! ¡Otro dino! ¡Otro dino! ¡Otro dino! ¡Otro dino, por favor! ¿Cómo se tamea? ¿Cómo se tamea, Rafita? ¿Quién me le diría decirle, por favor, Rafita? ¡Más lobo! ¡Más lobo! ¡Otro dino! ¡Lobo! ¡Pero no le pegues a toda la vez! ¡Malditos! ¿Esto es contra mí? ¡Uy, muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Ay, cuidado! ¿A quién le está persiguiendo todo esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Muchas por Jason! ¡Muchas por Jason! ¡Muchas por Jason! ¡Muchas por Jason! ¡Se lo lleva a todo! ¡Muchas por Jason! ¡Muchas por Jason! ¡Muchas por Jason! ¡¿Qué es eso?! ¡Es una tortuga! ¡Una tortuga enorme! 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 Mira, mira, mira gente. Mira mi cama. ¡Gente, gente! ¡Hay toro rojo dinosaurio! ¡Mirad! ¡Tengo cama! ¡Tengo cama! ¡Jajaja! ¡Tengo cama! ¡Jajaja! Torosaurios rojos allá, eh. Torosaurios rojos. ¡Ah, claro! Es de cartón. Es cartón crudo. Vamos a por los robots. Por aquí, por el hueco. Realmente todo sabe lo mismo. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Machita! ¡Ah! No puedo... ¡Ah! Pues sí que puedo. ¿Tú cómo no vas a perder ya? ¡Yo no puedo superar! ¡Eh, eh! ¿Hay algún torosaurio encima? Muchos. Sí, sí, sí. Hay uno, hay uno. Cuidado, amigo. Cuidado, eh. He subido. Estoy arriba. ¡No puedo subir! ¡Ah! ¿Qué estoy mandando? ¿Cómo estuvo este chico? ¡Venga, tonto! Muérete. ¡Cuidado! ¡Que hay otro! ¡Que hay otro! Está bugadísimo, eso sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abajo. Se cayó, se cayó. Subió, subió, subió. ¿What? ¿Se te transporta? ¡Eh, eh! ¡Que se te pega! ¡Que está arriba! Tampoco he bugueado, ¿no? ¿Dónde está? ¡Se vuelve invisible! Teleportación. ¡Se vuelve invisible! Yo me lo puedo creer este Goku. ¡Venga, que más adelante! ¡Eh, eh! ¡El robot! ¡El robot! ¡Ahí delante! ¿El robot? ¡El robot! ¡Qué agresiva! ¡Qué agresiva! ¡Que me muero, chicos! ¡Que me muero! ¡Qué agresiva! ¡Cúrate! 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 ¡Robot! ¡Vení acá al heal! ¡Vení acá! ¡Viene! 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 ¡Estoy comiendo! ¡Todo tipo de robot! ¡Y bajo de directo a por mí! ¡Me hizo foco a mí, cabrón! ¡Eh, eh! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Todo el saurio! ¡Todo el saurio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigamos, gente! ¡Sigamos! Bueno, vámonos. Que entra por los rexes. Let's go. ¡Vamos por rex! ¡Ja, ja! Te puedes subir. Yo tengo escalada más cinco. Los rex... Estas subidas escaladas. Son... Son bien baratas las flechas. Bajen. Bajen la montaña. ¡Oh! 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 ¡360! ¡Uy! ¡Ahora hacemos plaz! ¡Ay, cabrón! ¡Un poquito más! ¡Dale, un esfuerzo, amigo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo he atravesado! ¡Lo he atravesado el mapa, tío! En serio. ¡Ja, ja, ja! Pero, literalmente, que estoy entre medio de todas las capas. ¡Eh! ¡Que mira hasta abajo! ¡Eh! ¡Hay cristales verdes! ¡Azulados morados! ¡34! ¡34! ¡34! ¡34! ¡34 kilómetros más y llegamos! De nada, gente. Llegaron a hacer nada, eh, gente. ¡Ah! ¡He subido! ¡Eh! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Mira! ¡Estoy aquí otra vez! ¡Hombre! 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 ¡Me he tirado y he vuelto! ¡Ya está hackeando! ¡Ya está hackeando! ¡Eh! ¡Pero hay cristales de todos los colores, eh! ¡Hombre! 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 ¡Eh! ¡Me ha esquivado! ¡Hombre! ¡Sí, sí, sí, ataca! ¡Sí, sí, ataca! ¡Sí, sí, ataca! ¡Desgraciadas! Son todos hostiles. ¿No nos ves hostiles? ¡Hemos encontrado lo que veníamos a buscar! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Estamos siguiendo, estamos siguiendo! ¡Hay que esperar a Tomás! ¡Hay que esperar a Tomás! No sé dónde estoy, gente. ¡No sé dónde estoy, gente! ¡No sé dónde se verá lo que es! ¡No va a tuyo! ¡Sí! ¡Ya decía yo! ¡Esto le ha dado mucho miedo! ¡Tío, se bogea mucho! ¡Poño, poño! ¡Poño, poño! ¡Ahhh! ¡Cuidado! ¡He escuchado golpes! ¡Tío, poño! ¡Te mete! ¡Vemos la luz! ¡Vamos, aquí a poco! ¿Ves pegando con alguien? ¡Sí, sí! ¡Con un villero! ¡Qué desgraciado! ¡Es elegante! Elegante que la quebra No puedo salir, tío Se ha hecho una maldita escalera Se ha quedado ahí bugueada Y no se podía pasar Yago la jodió Es que este chico, es que de verdad Bueno, no me parece que está llegando No, me fui abajo de nuevo Hicimos una mierda de escalera Yago No sirve para nada esa escalera Mira, me fui abajo yo de nuevo No puede ser No puede ser Ya estoy Si ya estaba hecha, hace media hora ¿Me están picando? Dice picando en árbol ¿En árbol? En la cueva ¿A dónde tenemos que picar para verte? ¿Hacia abajo? Llegué, llegué Bueno, amigos Esto fue para lo que nos preparamos ¡Qué rapidez! ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? No, tiene 4.2500 de vida Tiene mucha vida 2.2500 de vida Hagan flechas Hagan flechas Es un Velociraptor Es un Velociraptor Rápido, rápido ¡Pedazo de Velociraptor! ¡Por Dios! ¡Dios! ¡Dale, dale, dale! ¡Payico, cuidado! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere! ¡Le queda poco! ¡Le queda poco! ¡Se muere, se muere! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Madre mía! ¡Vamooos! ¡Qué bien! ¡Por favor! ¡No, dígame mejor! ¡Le pego una paliza pa' yo! ¡Virum! ¿Quién quiere de carne rancia?